¿El nuevo Superman está horrible? Ok, el día de hoy se han filtrado nuevas imágenes del set de rodaje de Superman Legacy y hay que hablar de estas imágenes. Pues el día de hoy tuvimos filtraciones del set de rodaje de Superman donde podemos ver al actor que dará vida a nuestro Superman, David Corenthewed, donde al fin ya lo podemos ver en el traje y de forma completa. En este rodaje podemos verlo junto al personaje de Mr. Terrific, un clásico personaje dentro de los cómics. Y a ver, vamos por partes y hablemos primero por el traje. Y la verdad es que me gustan mucho los colores vivos de este nuevo diseño, incluso el logo en la parte de la capa y claro, el actor le queda muy bien. Es más, siento que este traje irá mejorando con el tiempo. Ahora, lo que sí puedo decirles que no me agrada del todo es que a este nuevo Superman le falta masa muscular para que no use el relleno en el traje y sea más natural. Solo recordemos el gran trabajo que hacía Henry Cavill. Pero dejando ese detalle, a un lado creo que vamos a tener a un muy buen Superman, a un buen actor interpretando a Superman y la verdad es que me gusta lo que estamos viendo en estas primeras imágenes. Por otro lado, Mr. Terrific está genial, ya que es idéntico a los cómics y es algo que se aplaude por completo a James Gunn, el cual es capaz de introducir personajes que poco se sabe de ellos y darles vida en la gran pantalla, incluso llegando a ser muy importantes a lo largo de todas las cintas que se desarrolle. Para quienes no lo sepan, este personaje era un multimillonario que tenía una gran memoria fotográfica con habilidades atléticas y dominio de artes marciales y no poseía ningún superpoder. Aún así fue miembro activo de la Sociedad de la Justicia de América. Este personaje es interpretado por Eddie Gattegui. Ok, una cinta que va tomando forma de a poco, siguen en el rodaje de esta cinta y en lo personal espero que ya no se revele absolutamente nada para que todo lo que se venga sea sorpresa y esperemos que sea así. Así que ansioso por ver el primer tráiler de esta próxima cinta de Superman. ¿Ustedes qué opinan?